Estamos hablando, vean. Dale por la cara, por la cara. Dale una galleta. Por favor, vamos a... Yo quisiera hablar como en serio con ustedes, por favor. Una palabra grave. Escúcheme, en mi inicio, tenga la gentileza, por favor. Ah, perdón, excusa. ¿Qué significa para usted la vida? ¿Ahí? Ajá, dígame. Dile, dile. La vida. Cuéntale el día de cuarenta. Yo quiero hacer la pregunta, porque yo... El día de cuarenta, cuéntale. Que vamos al carro. Escúcheme, que vamos al camión. Que bailaron las cletómanas. No, yo tenía el camión. ¿Qué era usted? Que bailamos las cletómanas. Era una cletómana. Las cletónas, una de comadillas. Las cletónas. Era una cletómana. Y ese camión en ese río ahí. Y uno ahí con ese esponja. Miren. Dañando los ríos. Así están dañando los ríos. Un agro con pollo, miren. Lavando carros en los ríos y echando hasta el aceite en los ríos. Sí, pero que lo cojan a lo que se roba la arena de la banda. Cuéntese, hágame el favor. No, uno que la va a lo caro. Yo quería preguntarle a usted. Y entonces, recómese a él, muchacha. La cletón, anda. Profe, usted no ha ido. Yo quiero, antes de ir a ríos, yo me doy cuenta de que ustedes no le ponen atención. Como al avance de ustedes como seres humanos. Entonces, resúmame, ¿qué es para usted la vida? ¿Qué significa para usted estar viva? ¿Estar viva? Sí, dígame. Mire, si usted no va al 40, déjeme decirle, profesor, usted no sabe, máximamente. Lo que es. Lo que es también. Lo que es también. Lo que es también. No le diga la vuelta. Pero deje que la señora me explique. Bueno, la vida eso hace como un paro que la gente la quiere utilizar. La vida, ¿cuál? Cállate. Hay personas que lo utilizan para el bien, hay personas que lo utilizan para el mal. Muy bien. A mí la vida me ha tratado muy duro. Ajá. Pero, todo para adelante, yo, a mí me hicieron el daño pesqueña. El papá mío tenía de todo, tenía vacas, tenía chivos, tenía puerco. Yo. ¿Qué es el papá tuyo? Tenía de todo, tenía vacas, tenía chivos, tenía puerco. Yo trabajo para, porque yo era la prima de la doña donde yo trabajaba. Ajá. Porque era una prima que ya se casó con un señor después y me llevó. Y la, a mí, si yo me pusiera a pensar que la vida es mala, yo tengo motivos y razón para decir que es mala. Más sin embargo, he tenido a mitades que me han enseñado. Personas. Personas, lo que es la vida. Pero que le han enseñado, ¿qué? Me han enseñado el cristerio. Vivir. Me han enseñado verle el lado obtusto. La vida mía, madre. El lado obtusto a la vida. Ajá. El lado obtusto. ¿Y usted no cree que si usted se prepara, si usted aprende? Yo estoy preparada. ¿Eh? Yo estoy preparada. ¿Para qué? ¿Para no tener hijos? Me preparé temprano. Me hicieron el daño, como le dije, tienen un muchacho lleno de la tarde, no me amallen ahí, ¿no? Marino, apellido compré. Sí. La llevó. Entonces, ¿usted se sienta que usted está... Yo he sido, yo, yo, yo le diría... Usted está bien como usted está. No, yo podía estar mejor. Ajá. Yo podía estar mucho mejor. Pero ¿usted no cree que si usted lee, si usted estudia... Tú está ahí porque te da la gana. Pero el bienvenido, déjame hablar con la señora. Por favor, por favor, tú estás así porque te da la gana. Porque yo te lo voy a dar todo a ti. Pero el problema es que... Ay, señores, con la mujer en otra ocasión. A la tercera semana... A mí no me hagas todo el cuadrado delante de la gente. A la tercera... Yo te amo a todos. Erwin, a la tercera semana... Le compraba hasta su leche en polvo le compraba yo. A esta vez, gracias. ¿Cómo no me hagas lo que me pende a mí? ¿De qué mañana? A la trece semana tú sabes lo que tú se pones a hacer. Que no hay nadie que... Tú sabes. Para ver sus cosas personales. No, eso jamás ni nunca. Ay, yo no soy el señor. No, no, no. Las cosas personales a mí no me interesan. No estoy conforme. No, 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 no. Me agradezco a mi madre para mí del cerdo. Oye, mamá, oye, esa vaina. Siéntese. Oye, mamá. Escúcheme. Esas cosas a ustedes las discuten afuera. Su pica pollo. Oiga, esa vaina. Por la tarde. Mire, yo quisiera agradecerle... Al señor Ludovino, de Yaniqueque Ludovino, el agasajo que le hace a ustedes. Hay una foto de ella. Hay una foto. Un cumpleaños. Quiero agradecerle también a don Pepe Rosón, que les mandó también pasteles de hoja y pastelito y quipen. Son buenos los de... Yo le agradezco. Ahora siéntese, por favor. Margaro, póngase. Mira, eh. Hay una foto de ella. Pero hágame el sabor, por favor. Pepe Rosón agrandó. No lo diga eso. Pepe Rosón agrandó. Él le hizo un arneso. ¿Eh? Que hizo un arneso. Pepe Rosón. Un anexo. Un anexo. Un anexo. Y que es un anexo. Que agregó. Un anexo o anejo. Eh. Ajá. Anexo o anejo. El mando Pipe también, los Pipe. Escúchame. Eso es anejo. Eh, Margaro, ¿cuál es su criterio de la vida? Dígame, ¿para qué usted cree que está vivo? Bueno... Un solar de pangola. Pero tú. Dímelo. Para mí, viene un decir que uno está vivo para nada. Ay, el pobre. Eso es lo que usted piensa. Sí, que uno está vivo para nada. Llora, Margaro. ¿Por qué? Usted tiene que llamar al teléfono de la Esperanza. ¿Qué es lo que usted cree que está vivo para nada? Ay, Unity. Qué lindo. Ay, Unity. Él tiene que llamar. Porque usted dice que está vivo para nada. Ya lo lloro, señora. ¿Qué usted hace? ¿Yo? Sí. Ya no lo force, caminado. Está llorando. Déjalo así. Escúchame. No, pero es caminación en los aguas. No lo force. No se llamaron. No lo force. Perdón. Dígame. Sígame diciendo. Pero qué hombre está mal. ¿Qué usted hace en la vida? ¿Qué usted siente que hace en la vida? Déjate eso, déjate eso. ¿Qué fue? Ah, Margaro, se te ha dicho que no te rasgue. Sí, espérate. Margaro, ¿se te dio o no te digo? Es que me están bipiando. No, explica. ¿Qué le explico? ¿Qué usted hace en la vida? ¿Qué yo hago? ¿Cuál es su meta en la vida? ¿Cuál es su propósito? No, yo pensé ser un hombre grande. Y te gana un tapón. Y ya yo me di cuenta que... Que sí. Que sí. ¿Que sí qué? Que... Más para adelante hay gente. Mira la gente. ¿Cómo es? Que más para adelante hay gente. Esa es su explicación. Qué bien. Sebotirio, dígame que hay otra cosa. No, es que... Por el largo que tenga el pico, a los ojos no me lleve. Pablo. Parabonazca. Siéntete, Margaro. Sebotirio, ¿cuál es su opinión? ¿A qué usted está vivo? No, no, no. Palmacia, Vivian. Por favor, déjenme oír al caballero. No, estoy vivo para un fin. ¿Eh? Hola, duro. Cuéntate que... Estoy vivo para un fin. ¿Cuál es ese fin? Bueno, yo no sé, pero... Yo, según ha visto el devenir de los años, del tiempo, me ha dado cuenta de que... Es que estoy vivo para un fin. Cuando venga un fin, fin me van a dar. Porque yo he pasado muchas desilusiones en la vida. Siéntese. Marzoya. Si yo estoy bañando en el aguacero, te va a caer un rayo. Marzoya. Vicente, explíqueme su criterio sobre la vida. Estar vivo es tener dinero, un carro, una casa, un buen empleo, una familia, viajar, y uno se cree que está vivo entonces. Es verdad. Pero usted está planteando cosas muy materialistas. No. Ah, no. No, pues ya... ¿Usted cree que hay personas que no viajan? Hay personas que no tienen carro, ni nada de eso, y son personas. Y están vivos. Y son felices. Felices. ¿Creen ellos? Felices. Son felices. Hay veces para el piso. Espérate, Marte, una y diez de la tarde, veintisiete con Lincoln. ¿Son felices? No sea... Oye, son felices. Un lunes a las dos, tirándote una masita, y una malta. Se lo dije, estoy atascinando. ¿Y usted cree que está vivo? Y una vez a un quince. Mire, hay personas... Usted nos recuerda... Ah, pero es que eso hay personas, pero no en todo el mundo. Esta es de vaina. Hay una... Hay un bellísimo ejercicio de lectura. Sí. En el libro de lectura del cuarto curso de hace muchos años, que hablaba de la camisa del hombre feliz. Esa vaina, mira... Pero tenía algo en los bolsillos. Exacto. No tenía camisa el hombre feliz. Anda, el diablo, oye... Mentira, no era feliz nada. Pero estaba llevando aquí en los brazos. Pero tenía once varas para los metros. Se descubrió que el hombre feliz no tenía camisa. Mentira, no era feliz nada. Mira, eco, eco. ¿Cómo lo que se puede explicar? No era feliz nada. ¿Luchador? No era luchador, no. Era un hombre feliz. No era feliz nada. Porque la naturaleza, la vida, nos regala muchas cosas hermosas. ¿Y por qué no le dio una camisa? ¿Eh? ¿Por qué la vida no le dio una camisa a eso? Porque él no la necesitaba para ser feliz. ¡Ah! ¡Ay, cómo entraba al club, Nyon, por ejemplo! Es que él no tenía que entrar al club. No, no, no. No, 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 no. Separte esos libros en Zaire, a ver qué le va a dar. ¡Ah! Que le dan esa carrera, en la vida, en mi placer, en mi vida. Mire, en Zaire hay mucha gente feliz. Fue en Zaire. Ajá. Y en Kinshasa. Y en Kinshasa también. Hay gente feliz. Sí, sí, porque es que la felicidad... Y lo que están arriba. La felicidad es una opulana. O sea, mucha gente feliz, lo que está en el Palacio de Valle. La felicidad es una oposición eminentemente personal. Sí. Hay cosas, aquí hay personas con dinero. ¿Aquí? Que no tienen carros. ¿Aquí? Sí, 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 aquí en nuestro país. Ahí está de Valle. Porque no saben manejar, profe. Aquí está el ladrón. Porque no saben manejar. Aquí está el ladrón. Bueno, pero eso no es lo que estamos planteando. Pero hay gente con dinero que no es feliz. Explíqueme. Exactamente. Hay gente con muchísimo dinero, con casa y con todo, y no son felices. Y desde ahora también están robando mucho. Bueno. Dígame, Bobby, ¿qué es su criterio de la vida? ¿Qué usted quiere ser? ¿Cuál es su meta? ¿Su propósito de estar respirando? Yo también. Pero déjeme terminar el concepto. Dígame, Bobby, ¿qué usted piensa de la vida? La vida es de hacer, crecer y sobre todo reproducirse. Es una máxima... Para beber a Morela. Déjeme oír a Bobby, por favor. Es una máxima totalmente osteoporósica. O sea... Oye, ¿por dónde va? Es que son muy profundas palabras para ustedes. Son fundamentos simbióticos. Incluyame ahí. ¿Qué es lo que me permite? Ya le dije... Definitivamente, definitivamente, mi capacidad intelectual sobrepasa los límites de él. Sí, no, no, se nota, evidentemente. Ahora, la vida... ¿Cómo fue la vaina? Espérate un momento. ¿Eh? Se partió la uña. Digo otra vez. Sí. El concepto osteoporósico. Qué vaina. Contigo, por favor. ¡Oh, viejo, tienes una condecoración! ¡Ay, usted tiene una fuerza muy grande! ¡En el saco! ¿No me explico? Bueno, definitivamente, Tiki, como le expliqué al principio de esta perorata, la vida es nacer, crecer y, sobre todo, reproducirse y tratar de obrar bien con... ¿De obrar bien? Afirmativo. La lechosa. ¡Peña! Obrar bien con los semejantes. La lechosa. Y la peña. Muy bien. Oigan a Bobby, por favor. Sí, porque estoy bozando algo en... La peña también. Tratar de llevarse bien con los semejantes. No, no dañar a los niños. Pero vende superpacientes, porque se la vayan. Espérate, espérate, espérate. Espérate tú, espérate tú. Él vende superpacientes. Dígame usted su criterio de la vida. Él vende superpacientes y vaina de... Dígame, no se meta en eso. Dígame, para eso está la dirección de control de drogas. Usted lo que tiene que decirme, ¿cuál es su criterio de la vida? ¿Cuánto? ¿Y tú? Usted, dígame. Siéntese, Bobby, gracias. Usted es muy bonito concepto. Sí, muy bonito concepto. Vaya, Bobby, pasate. El bienvenicio, dígame. Todo esto es ello. El bienvenicio, dígame. Dicen lo mismo. Y cuando tú ya lo ves, mira, 500 kilos te metimos. Maldita madre. ¿Maldita madre? A ti. El bienvenicio y Bobby, por favor. Ay, no se la ve. Hombre, por los aires. No, 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 no. El bienvenicio y Bobby, háganme el favor. Mira, yo voy a la película. Oye, Bobby. No, yo te voy a hacer una vaina. El bienvenicio, voy a pelear. ¿Tú ves tú? Yo te voy a matar. El bienvenido, no te vete a eso. Ya. El bienvenido, ya casi estamos, mira, ya estamos a los padres casi, no te metes en eso. Ok. No pasa para que no... El bienvenicio. Bobby, date a respetar. Plantéeme su... No te voy a provocar. Date a respetar, Bobby. Pero yo no sé cómo es que un hombre que tiene tres muchachos, a rebajarse con este cotoso. ¿Cotoso? Le dijo cotoso. Exactamente. Ay, no. Para que te respetes. Siete. Yo tengo siete. Malgaro. Díselo. Malgaro, díselo más. Este es otro sarcófago. Tenga la gentileza de sentar. Malgaro. El bienvenicio, explíqueme su criterio de la vida. ¿Qué dijo sarcófago? Se han planteado criterios sobre la vida. Dígame el suyo. ¿La vida de quién? La vida suya. ¿Qué usted quiere hacer con su vida? La vida, ¿cuál mujer es veledosa? Costoso, le diga. Mira la... Siéntese, el bienvenido. Mira la... Mira la... Dígame, por favor. Pero hable de la vida de una gente importante. Sí, fíjate bien. Él se lo está mirando mal, a ver. Él se lo está mirando mal. Sí, pero está bien. Pero no enchinche usted. La loca, la loca enchinche siempre. Le dijo costoso. ¿Qué es lo que es costoso? Yo no sé lo que es. El que tiene costa y vaina, que no se baña. Mira, eh... Dígame. Ya está ayer meñada. La vida... Sí. Es una palabra en brújula. Sí, por favor, dígame. La vida es una vaina que... La vida es una... Tiene mucho revólver, eh. O sea, que se revuelve en mucha vaina. Que se reborca. Sí se reborca. Porque para mí la vida es... Tú te acuestas, ¿verdad? Usted te levanta. No importa el día, porque esa vaina no importa. Par de grandes. Por la mañana. Ah, pero... ¿Para qué? ¿Por dónde va? ¿Qué? No preguntás. Siga, siga. Par de grandes. Entonces, tú te buscó una muchacha que sea surtida. ¿Qué es una muchacha surtida? Que sea surtida de material, ¿verdad? Para... Entonces, tú le dices... ¿Aroz? ¿A bichuelas o moro? Moro con arbóndiga. ¿A bichuelas? Bichuelas o bichuelas. Moro con arbóndiga. Entonces, tú... ¿A ella usted le dice? A ella. Pero para qué. No puede salir. ¿Eh? No puede salir. Que sea limpia. No, no. Humilde. Que sea limpia. Pero limpia. Que sabe que se dé su... Que tenga su diente completo. No, 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 no. Que tenga su diente completo. No, no. Los dientes no es nada. Porque puede tener... No puede tener su removible, su baño. Está bien. Ay. Pero mira, su cuido siempre. ¿A ver cómo es? Entonces, fíjate. Entonces, dos de la tarde. Moro, arbóndiga y ya va María Grande. ¿Eh? Entonces, ahí viene Franela. De la tirita. Dos granos de arrona de franera. No, no, no. De la roja de hoyito. Que parece un saco de cebolla uno. Imagínese. Usted lo dice por el saco. Ay, ay. Piense el bienvenido. Te lleva un saco de papas. Ahí en los poches. Ahí en los poches rojos. Que uno parece... Tienen un número. Un saco de cebolla. Entonces, esto te va... Me voy a ir. ¿Qué pasa? A ver. Esa es la vida. Ambró. Esa es la vida. Pues tiene... Y no y usted de plástico. Espérate. Tú te acuerdas. Oye, ni que usted... La misma banda. Dígame. Entonces, tú te acuerdas por el carro. Mira, los ojos que no baja. Y le dice a todo carácter. El que me toque la puerta lo acabo. Y pone... Y pone guerreros ancestrales. Ay. Y una plumeta. Toda plumeta. Tú pones Godzilla. En plan, pide. Hasta las siete. Y ahí te levantas con un pote. Te tira dos tragos. Godzilla, Godzilla. Te tira dos tragos. Y te para de ahí con los ojos como Cristo Feliz. Y una plumeta. ¿Y usted? ¿Su criterio de la vida es el suyo? No, eh... La misma vaina. Lo mío es bien, oíste. La misma vaina. La vida mía. Eh... Se comprende. En Ninoca, ¿verdad? En que Ninoca, eh... Tú pues, crees que es bien. Porque Ninoca ya está... Yo le hablo de la vida a ella. Para que a ella no le pase lo que me pasó a mí. ¿Qué a usted le pasó? Oh, esa loca se acabó. Deje que ya... Bobby, por favor. Dígame, ¿qué fue lo que le pasó a usted? Oh, que yo, ¿verdad? Yo era una carajita bien. Ajá. Pero bebía. Yo era otra persona cuando bebía. ¿Cómo es? Que era otra persona cuando me doblaba. Me oía vaina, voces, todo eso. Ajá. Me trasladaba. Ajá. Y entonces ahí estuve me desperdiciando. Y la tía mía me votó. Ajá. Yo vivía en un brazo van. Y me votó. Y usted está criando a su hija sin esos criterios. Sí, no, porque el país de Garitó, el país de Garitó, y no me da ni un chele. ¿Y qué usted hace para criar a su hija ni no? Oh, bien, yo tengo mi mesa, una mistrina. Ajá. ¿Qué hace? En la tía miscelánea. Espérate, espérate. ¿Cómo es? Espérate, espérate. Que tiene una miscelánea. Sí, es verdad. ¿Quién te diga o qué es ella? Siéntese, mi vinicio. Siéntese, mi vinicio, carajo. No te hagas. Mira, yo tengo una miscelánea. Una miscelánea. Y voy a poner ahora una bisutería. De feto. De feto usado. Todo usado se va a llamar. Sí. Ya la voy a poner ahora, pero para que Ninoca la atiende en vacaciones. Pero mira, ya la caléita está bien. No, si tú veas a Ninoca. ¿Qué edad tiene Ninoca? 12, va para 12. Ahora. ¿De 12 para 13? No, 12. ¿A quién te ha cogido con eso? Tiene hasta bigote. ¿Qué pasa? Ninoca varón. Ninoca varón. Y yo la llevo de 10 minutos. Ninoca varón. Le están poniendo un tratamiento. ¿Por qué? Porque me salió pequeña. Le salió pequeña y tiene bigote. Le están poniendo unas hormonas. Una mormona le están poniendo ahí. Mira, si tú vas a, muchacha, una batatica, que Dios. Pues no te creces más, mira. No luches que no te creces más. Sí. Mira, lo que haga taza, que vas a irse en hormona. Es como batatúica, tú. No luches que si le salían batatas, ya. No, 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 el médico me dijo que sí, que había salucido. Mira, ahí quedó el piano, hace mucho que me lo ve. ¿Qué? Bien untado fuerte. Eh, ajá. Yo la llevo allá. Y suda muchísimo. Mira, mira, mira. Ya se está hablando, vaya. Yo la he visto, yo la he visto. Ay, el señor es una niña. Los conceptos de vida deben ser conceptos sanos, de avance, conceptos de familia. De vanguardia. Conceptos de principio. Que puedan ser ejemplos ustedes para sus propios hijos. Pero imagínense ustedes, si Margaro dice que él sabe que él no va a hacer nada. Váyase para su casa. Usted me dijo que tenía la palabra. Yo le dije, ¿cuál es la aguda? No, no, es esta que estaba diciendo. No, no, yo le preguntaba. Ajá. Que usted había dicho. Pero es que ustedes no hacen caso ni estudian. Por eso yo le pregunté, ¿qué ustedes piensan de la vida? No me ponga la mano, muchacho. ¿Qué pasa la mano de la silla? No me ponga la mano. Por favor, váyanse. Vamos a quedarles el moreno que vaya. Váyanse a sus casas, por favor. Ellos para pararme, yo voy a darme la silla. Piensen que pueden avanzar en la vida en función de su propia preparación, de los estudios, que estudien informática, computadoras, para que estén al día, para que se avance. ¿Computador? ¿Eh? ¿Computador? ¿Computadoras? ¿Usted sabe cuánto van a computador? ¿Cómo es? ¿Tú sabe cuánto van a computador? Bueno, pero usted no tiene que comprar una computadora, usted puede ir a estudiar. ¿Teacher, no dijeron que iban a ensonerar la computadora? Ojalá que las ensoneren y los softwares. ¿Eh? ¿Lo qué? ¿No familia? ¿Lo qué? ¿La familia de los americanos? Los softwares. ¿Qué es que de aquí no se puede? ¿Te iban a ensonerar? ¿No? ¿Me lo dijeron que iban a ensonerar la computadora? ¿No? Bueno, pero vamos a dar tiempo a que ensoneren las computadoras. En muchos países están ensonerados. Van a pasar los cuatro. En Costa Rica. Sí. Tiene un año. Van a pasar los cuatro, vamos a esperarte, mi amor. Ajá. Tiene un año esa vaina. Ah. Pero desde el tiempo. No, sí. Mira, van a pasar los cuatro, no van a pasar nada. Ni la computadora, ni hay nadie preso. Ahí está lleno de basura. La misma vaina. Y no hay luz. Y no hay luz. Oye, yo resuelvo esto en una semana, dijo él. Ajá, afirmativo. Ya, vaina. Cuentona. Cuentona.